hola hola bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal bienvenidos a todos y a todas bueno como siempre les explico esta servilleta que está de base en la mesita ya la tenemos cada una de las puntadas en nuestro canal lo puedes ir a buscar bueno para proseguir con la niña ángel o la niña disfrazada de ángel ya dependiendo como la encuentren ustedes vamos a seguir con la parte de arribita de su vestido con una nueva puntada para empezar esta parte yo lo voy a utilizar los mismos colores que abajo casi el mismo color igual el rosado más fuerte que se ve en la parte de abajo es la que voy a utilizar en la parte de arriba como base para iniciar nuestro bordado que sería este color que ven ustedes aquí ya este color lo que vamos a utilizar va a ser para la base como les venía yo comentando vamos a utilizar hebra doble en nuestro este hilo para empezar yo voy a hacer un punto de relleno va a ser yo lo voy a hacer a lo a lo costado que sería lo horizontal en horizontal lo que voy a hacer son líneas cada una de las líneas para rellenar todo es en un punto relleno este punto relleno lo vamos a hacer todo por todo el vestidito nada más este en la parte de los bracitos que tienen su vestido también en las mangas del vestidito también lo vamos a rellenar vamos a iniciar del lado derecho hacia el lado izquierdo o como ustedes gusten del lado izquierdo hacia el lado derecho como ustedes les agrade o lo pueden ustedes realizar fijamos de este lado ya cuando fijamos volvemos a salir en la parte de arriba pegadito porque vamos a hacer un punto relleno o sea vamos a rellenar todo con este líneas horizontales volvemos a salir y volvemos a fijar donde empezamos de este otro lado fijo y vuelvo a salir en la parte de al lado y vuelvo a regresar hacia el otro lado para irlo rellenando todo mi vestidito hasta la parte de arriba te invito a suscribirte al canal activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo subo un videito nuevo deja tu like deja tu comentario comparte y muchas gracias a todas esas amiguitas y amiguitos que se han suscrito al canal muchas gracias por todas sus personitas nuevas que están aquí en el canal y que ven nuestros videitos para el otro paso para el siguiente paso lo que vamos a hacer es que como yo utilizo hebra doble voy a utilizar hebra doble de lado vertical para realizar lo siguiente vamos a levantar una pisar una levantar una pisar una hasta llegar hasta el extremo de arriba o ya sea al contrario el extremo hacia abajo con líneas verticales ya es depende como ustedes este vayan a realizar vayan a empezar si la parte de arriba o una parte de abajo ya cuando llegamos al otro extremo fijamos y salimos en la parte de al lado y vamos a seguir vamos a seguir haciendo él la otro el otro paso que sería en este lado vamos a hacer un petatillo de uno por uno pero con hebra doble ya de este lado lo que vamos a hacer es vamos a levantar donde pisamos y a pisar donde levantamos anteriormente para hacer lo contrario que hicimos en la en la hebra anterior que hemos pasado aquí levantamos aquí pisamos y así nos lo vamos a ir y lo vamos a ir haciendo hasta llegar hasta el otro extremo vamos a hacer un petatillo así como está aquí en la cara de la niña si alcanzan a ver aquí levantamos pisamos levantamos pisamos hacemos lo contrario que en la otra hebra anterior que hemos pasado es un petatillo igual a este este ya luego de esta volvemos a llegar hasta la parte de abajo fijamos y volvemos a realizar lo mismo para otra vez regresar hacia el otro lado pero va a ser haciendo lo contrario para realizar el petatillo y aquí tengo el petatillo de uno por uno en hebra doble lo que vamos a hacer aquí es este con hilo blanco yo voy a utilizar un color blanco mate este de doble hebra igual lo que vamos a hacer es este puntos cadenetas para ir formando la manga de nuestro de nuestro vestidito de nuestra muñeca nos vamos a ir guiando por la parte de aquí atrás como como les comento siempre hay que ir cuando vamos a hacer estos tipos de puntadas encima ya de nuestra bordado siempre hay que irnos fijando en la parte de atrás para que vayamos este yendo en el mismo lugar que está nuestro dibujito anteriormente impresa bueno aquí vamos a hacer vamos a pinchar salimos primero y ya luego pinchamos y cruzamos nuestra hebra por el medio de nuestra aguja que sería un punto cadena que estamos realizando y jalamos para realizar ahí está la cadenita y así lo voy a estar realizando hasta formar la manga de nuestro vestido hasta terminar toda esa forma de ahí y también vamos a ir dándole todos esos detalles que tiene nuestra nuestro vestidito ya sea las mangas o sea la parte de acá que se le forma un común un hilito ahí para formar nuestra manga bien perfecta ya que ya lo tengo formado lo que vamos a utilizar va a ser ese colorcito que les acabo de mostrar un rosita un poco más fuerte este es un mate lo que vamos a seguir haciendo con este en hebra doble salimos en un lado que no sea pegado a donde está donde termina nuestra nuestro petatillo que deje una considerable separación ya sea de dos de tres o de lo que ustedes gusten lo que vamos a hacer vamos a pisar dos y vamos a levantar 1 2 3 4 5 6 en el adelantito del 6 vamos a levantar levantamos 6 pisamos 2 y así lo vamos a estar yendo levantamos 6 pisamos 2 aquí ya me toca levantar los 6 y vuelvo a contar a ver si son los 6 está bien son 6 cruzo mi aguja y vuelvo a pisamos 2 y levantamos los 2 de esta parte de acá levantamos los 6 y piso otra vez 2 aquí y así lo vamos a estar haciendo por todo nuestro petatillo que estamos realizando ya cuando lleguemos en la parte de arriba fijamos ya sea este realizando los dos los dos espacios o ya sea como hemos terminado vamos a fijar aquí ya no más quedan los dos espacios porque ya no tengo más más este rango más espacio pues entonces volvemos a fijar ahí con los dos espacios salimos al lado en el otro espacio que que salimos a ver acomodamos aquí y salimos en dejamos una hebra del otro color y salimos en el siguiente espacio lo que vamos a salir aquí va a ser vamos a salir una antes de las dos que hemos realizado anteriormente que entonces salimos una antes contando esta antes sería contamos 1 2 3 y pinchamos volvemos a cruzar hasta contamos contamos 5 y salimos una antes otra vez y contamos 1 2 contamos 3 hacia abajo y así lo vamos a estar haciendo volvemos a meter y levantamos 5 y aquí fijamos con 3 que las últimas 3 que nos falta ya realizando esto al lado vamos a realizar lo mismo que acabamos de realizar al principio la de 2 6 2 6 y volvemos a realizar lo mismo otra vez aquí al ladito 2 6 la misma de este otro lado lo vamos a realizar de este lado ya ha realizado esto lo vamos a seguir haciendo vamos a dejar uno vamos a contar aquí una hebra 2 3 4 en la cuarta hebra en el espacio que sigue volvemos a realizar lo mismo no más que ahora vamos a salir en el espacio que queda en la parte del medio donde contamos los los 5 y los 6 ese espacio pero más vamos a hacer al otro lado aquí este espacio que queda pero más acá vamos a realizar otra vez lo mismo contamos 2 contamos 2 y ya luego contamos 6 y volvemos a contar otra vez otras 2 para volver a realizar otra vez como ese ese puntito que se forma cuando realizamos eso contamos aquí bueno como ya no hay más espacio fijamos ahí y salimos otra vez para proseguir haciendo lo de en medio y así lo vamos a estar realizando hasta llegar hasta el otro extremo y aquí que lo tengo realizado si alcanzan a ver este de acá no lo voy a realizar que se va a hacer diferente al de abajo porque ya es otra parte del vestido no puede llevar lo mismo vamos a utilizar este tono verde en nuestro con nuestro hilo de una sola hebra vamos a realizar esta parte de abajo como las hojitas de nuestra rosa porque es como una rosa la que estamos realizando lo que vamos a hacer al lado en la parte del medio de los dos que fuimos dejando pero al lado en el siguiente vamos a cruzar por abajo de nuestras hebras ya cruzando volvemos a regresar para la parte del medio donde salimos volvemos a salir ahí mismo en la parte del medio y volvemos a realizar lo mismo hacia el otro lado de nuestra florecita salgo por la parte del medio y vuelvo a ir a buscar de este lado la hebra que queda en medio esta hebra es la que queda en medio y cruzó por abajo o levantó una pues levantó esa hebra ya lo levantó cruzó totalmente y vuelvo a fijar por donde empezamos fijo en esta parte de acá ahora salimos por la parte del medio de nuestra rosa ahí donde pusimos donde pisamos las tres hebras ahí mismo salimos y contamos dos hacia la parte de abajo para hacer su tallo de nuestra rosa uno o dos ya sea ustedes cuanto espacio requieran dejar pueden hacer una o dos para hacer su palito de nuestra rosa o nuestra flor yo voy a dejar dos espacios y fijo esto mismo lo vamos a estar realizando en cada uno de los puntitos que fuimos haciendo de las rosas que fuimos haciendo porque son unas rosas en cada una de las rosas vamos a estar haciendo esto mismo que sería sus 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 hojas y sus tallos ya cada uno de esos lo vamos a estar realizando en cada una de estas flores salimos por el medio levantamos esta de al ladito de nuestro petatillo cruzo y vuelvo a fijar en la parte del medio fijo en la parte del medio acomodo bien fijamos en la parte del medio y volvemos a realizar lo mismo hacia el otro lado vuelvo a salir en medio salimos en medio salimos en medio otra vez y vuelvo a del otro lado contrario vuelvo a levantar una hebra del petatillo que realizamos anteriormente y fijo en la parte del medio ya el siguiente paso va a ser ya sea salir por la parte del medio de nuestra rosa salimos en la parte del medio y contamos una dos petatillos una dos y fijo y así lo vamos a estar haciendo en cada una de nuestras rosas para realizar su forma completa con sus hojitas y su tallo cada uno de estos lo vamos a estar realizando por todo el vestidito y ya luego proseguimos haciendo lo mismo por la parte de arriba así van quedando mis florecitas esto mismo lo vamos a realizar en la parte de arriba de esta de acá arriba te invito a suscribirte al canal activar la campanita para que youtube te notifique deja tu comentario y tu like muchas gracias a toda esa nueva personitas que se han suscrito al canal así terminaría aquí todo mis florecitas también lo vamos a realizar en la parte de arriba de su manga aquí está realizado ya cada una de las florecitas muchas gracias por ver este videito completo hay muchos más videitos aquí en el canal lo puedes ir a echar un ojito para que veas cada una de las puntadas y como siempre te digo bye bye hasta luego y